Hola EA4 Delta Eco, EA4 Delta Eco, EA4 Delta Eco, te paso el número 28, 28, segundo, octavo, segundo, octavo, 28, Roger Roger, 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 te escucho perfectamente, te escucho perfectamente, te paso el número 28, 28, estoy en India, Manila, 79 Hotel Lima, Roger Roger, 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 anotaste el locator, India, Manila, 79 Hotel Lima, Roger Gracias, buen concurso, hasta luego